Comencemos entonces chicos a ver el tema de hoy que son las preguntas finales acerca de péndulos. Vamos a comenzar con la primera pregunta, la número 1. Son bastante sencillas en general las preguntas péndulo. ¿Qué dice? ¿Cómo cambiaría la longitud del péndulo para duplicar su frecuencia? ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerden que la frecuencia angular de un péndulo es proporcional a la raíz cuadrada de G e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud L. ¿Estamos? En otras palabras, la frecuencia angular depende de G y de L. Y es independiente de la amplitud en la medida que esta última sea pequeña. ¿Sí? Solo si esta última es pequeña es independiente de la amplitud. De lo contrario, si depende de la amplitud, la frecuencia angular y el periodo desde luego. ¿Sí? Es como aclaración. Ahora bien, les hago una pregunta yo. Si yo modifico la masa de un péndulo, por ejemplo, la cuadruplico, ¿cambia su frecuencia? No. Exactamente, no cambia. Porque es independiente de la masa del péndulo. ¿Sí chicos? Ahora bien. Si yo lo que quiero es que la nueva frecuencia sea dos veces la frecuencia original. ¿Sí? Estamos en esta partecita acá. Entonces, debo buscar que esta frecuencia nueva sea dos veces raíz cuadrada de G sobre L. Esta raíz cuadrada de G sobre L era la frecuencia original. A ese 2 lo puedo poner adentro de la erradicación de esta forma. ¿Sí? Como está indicado ahí en el círculo celeste. Es decir, como un número 4. Trabajo algebraicamente la expresión correspondiente al radicando y vamos a encontrar entonces que la omega prima es igual a raíz cuadrada de G sobre L sobre 4. Entonces, a L sobre 4 lo identifico como la nueva longitud de L prima que tiene que tener el péndulo para satisfacer tal condición. Entonces, L prima debe ser igual a L sobre 4. O sea, debo reducir a un cuarto su longitud original. Como está aquí indicado. ¿Sí? Súper sencillo el problema. Alternativamente, podríamos plantearlo así. Si tenemos un péndulo de longitud de L, bueno, su frecuencia angular es raíz cuadrada de G sobre L. Y si tenemos un péndulo de longitud de L prima, entonces su frecuencia angular omega prima será 2 veces omega, donde L prima es justamente la longitud que debe tener este nuevo péndulo para que la frecuencia angular duplique a la original. Bueno, entonces simplemente procedemos a la igualación. Omega prima es raíz cuadrada de G sobre L prima y 2 veces omega es 2 veces raíz cuadrada de G sobre L. Elevo al cuadrado miembro a miembro, despejo L prima y me quedará de vuelta que L prima es igual a L sobre 4 para que se verifique esta relación. Desde luego, todas las expresiones que estamos considerando son bajo la suposición de que la amplitud de oscilación es pequeña. Si no, estas ecuaciones, ¿sí? Para frecuencia angular no son válidas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bien. Fíjense esta pregunta 2. También bastante sencilla. Si un péndulo de torsión se lleva a la luna, ¿cómo cambia su periodo? Lo mismo es para un péndulo simple, un péndulo físico y un sistema más al resorte. ¿Qué opinan, chicos? Si lleva el péndulo de torsión a la luna, ¿cambia su periodo? Sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? No, no, no. No, no depende de la gravedad. Exacto. No depende de la gravedad. Recuerden que la expresión para la frecuencia de un péndulo de torsión es raíz cuadrada de D sobre I sub 0. Donde I sub 0 es el momento de inercia medido respecto del punto en el cual está conectado el alambre que ejerce el momento de torsión sobre tal cuerpo. Entonces, esto será como D es pi por radio a la cuarta por G, pero no G de gravedad, sino de módulo de corte, sobre 2L por el momento de inercia respecto de O. Esa será la expresión explícita para la frecuencia angular. No interviene el campo gravitacional y, además, ninguna de las magnitudes que están interradicando dependen del campo gravitacional. Recuerden que se tienen que fijar bien eso. Si alguna dependiera del campo gravitacional de la que está acá adentro, ya no podemos decir que la frecuencia angular es independiente. Por más de que el campo gravitacional no aparezca explícitamente. Cuidado con eso. Pero como todas estas expresiones, perdón, todos estos factores dentro de esta expresión son independientes del campo gravitacional, concluimos que para el péndulo de torsión, la frecuencia angular y, por lo tanto, el periodo, no dependen del campo gravitacional y, por lo tanto, no se modifica cuando lo llevo a la Luna. Ahora le hago una pregunta adicional que la tomaron en uno de los últimos exámenes finales del año pasado. ¿Todos los péndulos sumergidos en un campo gravitacional nulo no van a oscilar? ¿Es verdadero o falso eso? Falso. ¿Por qué es falso? El de torsión. El de torsión va a oscilar porque el de torsión, la fuerza restauradora, no es una fuerza gravitacional. Son fuerzas elásticas asociadas al mismo material de la probeta que se está deformando o del alambre que se está deformando. Entonces, independientemente de que esté sometido en un campo gravitacional, esas fuerzas elásticas ante un esfuerzo de torsión van a operar igualmente y van a poder establecer ese momento torsor que pone en definitiva a oscilar a nuestro péndulo. Aquí es el momento torsor asociado a las fuerzas elásticas, el que se encarga de jugar el rol de magnitud restauradora. ¿Sí, chicos? Todo eso iba a decir yo, pero mal. Bueno, esa sería una justificación, digamos, más o menos linda como para poner en el escrito. ¿Cuál era exactamente la pregunta, perdón? Me preguntaba si todos los péndulos que estén en ingravidez, digamos, o sea, que no estén sometidos a un campo gravitacional, entonces no iban a oscilar. Bueno, eso es falso. Es cierto que el péndulo físico, el péndulo ideal, no van a oscilar porque al no haber campo gravitacional no hay peso y si no hay peso no hay momento restaurador. Ahora bien, en el péndulo de torsión, el momento torsor está asociado a fuerzas elásticas que existen independientemente de si hay en un campo gravitacional, solo dependen de si el alambre por el cual está construido el péndulo ha sido deformado o no. Entonces, en la medida que vos deformés un péndulo de torsión, ya sea en el espacio exterior o en la Tierra, las fuerzas elásticas van a operar igual y van a poner a oscilar el sistema. ¿Está claro eso entonces? Bueno, aquí está, ¿sí? La justificación, el péndulo de torsión, ¿sí? Está toda la indicación, el momento de inercia no depende de G, el paro reducido de torsión no depende de G, entonces no cambia en la Luna. El péndulo simple sí depende de G, ¿sí? Y en la Luna, como el campo de gravitación en la Luna es menor que en la Tierra, entonces el periodo en la Luna es mayor que el periodo en la Tierra, ¿sí chicos? En el péndulo físico, también el periodo depende de G, aunque ojo, no depende de la masa M, cuidado con eso, ¿sí? Entonces, de nuevo, como el campo de gravitación en la Luna es menor que el campo de gravitación en la Tierra, entonces, en este caso, el periodo en la Luna será menor, ¿sí? Que el periodo en la Tierra, ¿sí? Bien, ah, esperen, aquí hay un errorcito, porque es, como G en la Luna es menor que G en la Tierra, ¿sí? Este G en la Luna es menor que G en la Tierra, entonces, a ver, sí, si G en la Luna es menor, entonces el denominador es menor, ¿sí? Y si el denominador es menor, ¿qué pasa con este cociente? Es mayor, ¿sí? Y entonces el periodo en la Luna es mayor que en la Tierra. ¿Está claro, chicos? Cuidado ahí. Sí, voy. Me confundí con la disposición del signo, ¿sí? Después le hacemos la voy a hacer a las correcciones en el PDF. ¿Sí? Cuidado con eso nomás, por favor. Bien, en el sistema masa-resorte, el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de M sobre K. O sea, no depende del campo gravitacional G. Y, por lo tanto, el periodo del sistema masa-resorte no cambiará en la Luna. ¿Estamos hasta ahí, entonces, chicos? Gabriel. Sí, Gabriel. Creo que ya te he hecho esta pregunta, pero ¿es válido si yo pongo que no depende directamente y no pongo la ecuación? Trata de ponerle la ecuación para que quede más justificado, porque, o sea, seguramente te lo van a tomar igualmente, parcialmente bien, ¿sí? Pero la justificación juega un papel importante. Por ejemplo, yo muchas veces, cuando los chicos me mostraban cómo habían justificado y lo que le había dicho a la profesora, la profesora le decía, ¿está bien la idea? Eso me acuerdo, clarito. Le había pasado a un chico en física y me dice, ¿está muy bien la idea? Dice, es claro, dice, que entiende el concepto y qué es lo que ocurre, pero dice, acá lo tenías que haber justificado un poquito mejor para que, dice, el que está corrigiendo, sepa que realmente entiendes todo, le decía ella. Entonces, sí, es importante que justifiquen y no sean solamente... Tampoco justifiquen de más. Pues si ustedes justifican... Claro, yo quería poner... Sí, decime eso. En uno depende y en el otro no depende, digamos. Claro, sí, o sea, está bien, digamos, pero trate de justificarlo un poco, ¿sí? Tampoco se vayan por las ramas, porque ya cuando empiezan a guitarrar mucho, seguro meten la pata. Pero por lo menos lo mínimo y necesario. O sea, que sé yo, decir no depende y justificarlo escribiendo la expresión de periodo, de frecuencia, para que quede claro, ¿sí? Bueno, vamos a la pregunta tres, chicos. La pregunta tres dice, ¿Todo movimiento periódico es armónico simple? ¿Qué opinan de eso? Ahí decía falso. Falso. ¿Pero por qué? Ahí decía falso, hice la felice. Porque hay movimientos periódicos que no son armónicos simples, como el amortiguado. El péndulo. ¿Cómo? Por la ecuación del termino. Bueno, ahí viene, ahí viene por el lado que dice el oso, ¿sí? A ver, ¿qué es un movimiento periódico? Apartamos la base. ¿Un movimiento que va y vuelve al mismo tiempo? Claro, no es necesariamente que va y vuelve al mismo tiempo, sino que es un movimiento que se repite cada cierto intervalo de tiempo, y ese intervalo de tiempo se denomina periodo. ¿Sí? Es cualquier movimiento que se repite cada cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Y ese intervalo de tiempo se denomina periodo. ¿Sí? Por ejemplo, un movimiento periódico podría ser, suponiendo que sea exacto todos los días, el tramo que hacían ustedes cuando iban a la facultad, por ejemplo. Ese puede ser un movimiento periódico. ¿Sí? Obviamente, suponiendo que se repita todos los días, y le hagan exactamente el mismo tramo, y se demoran lo mismo en llegar a la facultad. Ese sería un ejemplo de movimiento periódico. ¿Sí? Es cualquier movimiento que se repite en un intervalo de tiempo, que se denomina periodo, justamente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple es aquel movimiento que está caracterizado por funciones sinusoidales, ya sea de seno o de coseno. ¿Sí? ¿Las funciones sinusoidales son periódicas? Sí. Sí. Entonces, ¿el movimiento armónico simple es siempre periódico? No. ¿No? No. Sí, sí. Si estamos diciendo que son periódicas las funciones que lo caracterizan, ¿cómo no va a ser periódico? Acá, sí. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. ¿Todo movimiento periódico es armónico simple? No. Porque para que sea armónico simple, no solo es necesario que sea periódico, que desde luego lo va a hacer porque está caracterizado por una función sinusoidal, sino que justamente tiene que estar caracterizado por dicha función sinusoidal. ¿Sí? Entonces, no todo movimiento periódico es armónico simple. Por ejemplo, el movimiento que hacen ustedes para ir desde su casa a la facultad todos los días es un movimiento periódico pero no es para nada armónico simple o no está caracterizado por una función sinusoidal. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, chicos. Ahora bien, ¿cómo es la justificación? Un movimiento periódico es cualquier movimiento, sea sinusoidal o no, o sea, sea armónico o no, aquí está indicado, sea armónico o no, que se repite en el tiempo en intervalos iguales denominados periodos. Por otro lado, un movimiento armónico es un movimiento periódico caracterizado por una función armónica de seno-coseno. Y aquí está en la observación todo movimiento armónico simple es periódico. ¿Sí? Entonces, un movimiento periódico no necesariamente es un movimiento armónico porque el movimiento periódico no necesariamente está caracterizado por una función sinusoidal. ¿Sí? Cualquier movimiento que se repita en intervalos de tiempo iguales denominados periodos sea armónico o no, es un movimiento periódico. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser armónico simple porque sea periódico. ¿El péndulo cuando es mayor de 15? Cuando es mayor a 15 grados es periódico. Claro, es un movimiento periódico pero ya no es armónico. ¿Sí? Es periódico porque se repite en el tiempo pero no es armónico porque ya su solución no está caracterizada por una función sinusoidal sencilla como en el armónico simple. ¿Sí? Pregunta, Nacho. Eso lo podríamos justificar también poniendo el ejemplo y poniendo la ecuación diferencial que no se cumple. O sea, poniendo la ecuación diferencial del péndulo cuando el ángulo es mayor a 15 y decir que no... Sí, pero vos si haces eso ¿qué es lo que vas a decir? Vas a terminar diciendo el movimiento es periódico pero no armónico simple. Sí, pero no es eso que te están pidiendo. No te están preguntando qué pasa con el péndulo cuando el ángulo es mayor a 15 grados. Te están preguntando simplemente si un movimiento periódico es siempre armónico simple. ¿Me entiendes? Vos invocando ese ejemplo no contestás a la pregunta. Sí, estás mostrando un caso es verdad en el que el movimiento es periódico pero no es armónico simple. ¿Sí? Pero no es eso lo que te están pidiendo ellos no están pidiendo que mostre un caso. Te están preguntando. ¿Sí? Acuérdate que bueno tenés que justificar con ejemplo. A ellos no les gusta que justifique con ejemplo. Te lo anulan al ejercicio. Por más que esté bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, la 4 ya la spoileamos. ¿Sí? 4. ¿Todo movimiento armónico es periódico? Y sí, es verdadero porque el movimiento armónico está caracterizado por funciones armónicas de seno o coseno las cuales son funciones periódicas y por lo tanto el movimiento es periódico. En términos matemáticos. Todo movimiento periódico está caracterizado perdón, todo movimiento armónico y periódico está caracterizado por una función de este tipo. ¿Sí? Esta función es periódica ¿Qué periodo tiene? 2pi ¿Sí? El periodo de la función seno. Obviamente estoy hablando de la función seno ¿Sí? No estoy hablando del movimiento que ya saben que el periodo ¿Sí? Se relaciona con la frecuencia angular de la forma 2pi sobre T grande. ¿Sí? Pero hablo de la función seno. La función seno es una función periódica cuando voy a escribir algo así seno de x esta tiene periodo 2pi ¿Sí? Solo modo de aclaración chicos. De hecho de ahí viene la relación esta de que la de que el periodo sea 2pi sobre omega ¿Sí? Por eso aparece el 2pi acá eso es lo que les quiero indicar. Pero en definitiva lo que me interesa que sepan de acá es que este movimiento armónico simple al estar caracterizado por una función sinusoidal entonces es necesariamente un movimiento periódico porque la función sinusoidal es periódica ¿Sí? Con periodo igual a 2pi sobre omega Bien aquí está la justificación ¿Sí? Un movimiento armónico está caracterizado por funciones armónicas de seno con seno las cuales son periódicas y por lo tanto el movimiento armónico es periódico. Bien vamos con el 5 si es que nadie tiene duda de la anterior ¿Nadie tiene duda de la anterior chicos? Ya nadie Bueno dice se cuelga de un resorte una masa M si el resorte se alarga delta de L calcule el periodo esta está buena ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? fíjense ustedes van a venir van a tener un resorte ¿Sí? que está suspendido del techo y tiene una cierta constante de fuerza K a continuación van a colgar una masa M y el resorte y el resorte de luego se va a estirar respecto de su posición de relajación ¿Sí? se va a estirar esta cantidad así esto es lo que se deforma el resorte ¿Sí? de manera tal de ejercer una fuerza elástica que sobre la masa M que cancele exactamente el peso que sobre esta masa actúa porque llegar al cuerpo libre para la masa M es el peso producto de la interacción con la tierra y la fuerza elástica producto de la interacción con el resorte desde luego el resorte para ejercer tal fuerza elástica se tiene que ver de forma de una cierta cantidad delta DL respecto de su longitud de relajación ¿Sí? como está indicado entonces chicos nosotros vamos a venir y vamos a hacer lo siguiente fijamos desde luego un sistema inercial respecto al cual estudiamos toda la situación todo esto lo tienen que indicar en el final ¿Sí? indica en el sistema inercial de referencia que está estudiando la situación y van a tener que en componentes escalares de la fuerza neta sobre la masa M la fuerza elástica en módulo que es positiva hacia arriba para la elección de eje que usé menos el módulo del peso debido a que su componente es negativa para la elección de signo que consideré ¿Sí? cuando digo elección de signo me refiero a considerar positivo hacia arriba e igualado a cero porque la masa no hace leer entonces esta expresión me está diciendo mira el módulo de la fuerza elástica es igual al módulo de la fuerza peso algo obvio ¿no? porque lo tenían que indicar en un hipotético final que le tomen esto el módulo de la fuerza elástica ya no lo ponen en el signo menos porque están trabajando con módulo es K por delta de L ¿Sí? y le pongo el delta de L en valor absoluto ¿Sí? para enfatizar que es una cantidad positiva igual a M por G que es el módulo entonces fíjense lo que vamos a hacer a la masa la paso dividiendo por el primer miembro me quedará K sobre M y esto es G sobre módulo de delta de L ¿Sí? y ahora aplicamos raíz cuadrada miembro a miembro y tenemos que entonces K sobre M es igual a raíz cuadrada de G sobre delta de L y esto que está aquí chicos ustedes saben que es la frecuencia angular entonces ya tenemos una expresión para la frecuencia angular en términos del campo gravitacional G y la deformación delta de L experimentada por el resorte ¿Está claro chicos? entonces cuando yo ponga a oscilar esa masa en ese resorte ya sé que lo hago en forma horizontal o sea presente un momento armónico simple en la dirección horizontal o lo que es lo mismo perpendicular al campo gravitacional que es la que vimos nosotros o por ejemplo venís a hacer una pared horizontal ancla ese resorte le acoplas la masa M y lo pones a oscilar respecto a la posición de equilibrio entre un valor A y menos A de desplazamiento A es la amplitud la frecuencia angular en ese caso es raíz cuadrada de G sobre delta de L y de hecho si lo pones a oscilar verticalmente colgando la masa desde el techo y haciendo que esta sube y baja en torno a la posición de equilibrio en la cual la fuerza elástica y el peso se cancelan exactamente entonces aquí también la frecuencia angular entre A y menos A vendrá dada por la raíz cuadrada de G sobre el módulo delta de L la frecuencia angular para las oscilaciones horizontales y verticales es la misma en el sistema masa resorte algo con lo que suele meter la pata es con lo siguiente si ustedes ven esta expresión acá pueden llegar a tentarse y decir che Gaby vos recién en un ejercicio dijiste que este campo gravitacional G no afectaba la frecuencia angular en otras palabras habías dicho que la frecuencia angular era independiente del campo gravitacional G para un sistema masa resorte sin embargo acá está apareciendo o no daría la impresión de que si yo la llevo al sistema masa resorte a Júpiter donde el campo gravitacional es más intenso entonces la frecuencia angular aparentemente que ocurriría chicos se incrementaría aparecería o no si sin embargo si ustedes prestan atención a esa ecuación y la analizan con rigurosidad haciendo caso a las recomendaciones que yo les vengo haciendo en las últimas clases depende o no depende de G ya sabemos que no porque ya lo dije en la clase anterior pero como se dan cuenta que no depende de G cual es el problema ahí como como perdón se entrecortó un poquito cambiaría también delta de L exactamente por ahí viene la cuestión si bien es cierto que acá en el numerador aparece G lo que también es cierto como bien dice Tomás que delta de L es una función de G si yo duplico el campo gravitacional entonces se duplica la fuerza peso entonces la fuerza elástica se tiene que duplicar y para ello se tiene que duplicar ¿qué cosa? la deformación experimentada por el resorte entonces si yo cambio G en un factor alfa delta de L lo hace en el mismo factor y por lo tanto la frecuencia angular permanece sin modificación a cualquier valor de campo gravitacional ¿está claro chicos? obviamente siempre en la medida que no se deje de cumplir la ley de Hooke para el resorte porque si ya el campo gravitacional es muy intenso la fuerza elástica necesaria va a requerir de una deformación muy grande del resorte ¿sí? y si esa deformación ya es muy grande muy probablemente nos empecemos a salir del rango de proporcionalidad o sea ya no se verifica la ley de Hooke tal y como la conocemos ya se pierde esa relación de linealidad entre la fuerza elástica y la deformación del resorte ustedes saben que eso ocurre en un resorte de esos que no son muy duritos que vienen a veces en un juguete y estiran lo demás el resorte adquiere una deformación permanente y ya se pierde esa relación de proporcionalidad entre la fuerza elástica y la deformación experimentada por el resorte ¿sí chicos? pero en la medida que estemos operando dentro del rango de proporcionalidad la frecuencia angular es independiente del campo gravitacional G ¿alguna duda? no no David bueno la pregunta 6 dice en un péndulo simple ¿sí? la aceleración centrípeta máxima no depende de la longitud bueno veamos si nosotros tenemos un péndulo simple con longitud L y que está ejecutando movimiento armónico simple o sea yo lo pongo como hipótesis a este hecho entonces la aceleración centrípeta viene dada por la velocidad angular al cuadrado por L ¿sí? y por lo tanto la aceleración centrípeta máxima será la velocidad angular máxima al cuadrado por L como el sistema está ejecutando movimiento armónico simple ¿sí? la velocidad angular máxima la puedo escribir como tita M por omega donde tita M es la amplitud del movimiento bueno omega ya saben que raíz cuadrada es G sobre L entonces al elevarlo al cuadrado ¿sí? es decir al distribuir esta potencia vamos a tener que la aceleración centrípeta máxima será la amplitud del cuadrado por G sobre L y por L entonces fíjense que la longitud de L desaparece y por lo tanto es independiente de la longitud de L ¿sí? ¿cómo lo sé? bueno exactamente la siguiente forma yo sé que la amplitud es independiente de la longitud de L ¿sí? depende solo de las condiciones iniciales y G desde luego es independiente de la longitud de L entonces para diferentes longitudes de L la aceleración centrípeta máxima va a ser la misma siempre que obviamente la amplitud del movimiento sea la misma ¿sí chicos? aquí está un croquis un dibujito en donde indico que la aceleración centrípeta es cero en los extremos y máxima en el punto bajo ¿por qué? porque recuerden chicos que la aceleración centrípeta en definitiva es la rapidez de la partícula del cuadrado dividido en su radio que es la longitud de L en el radio de curvatura ejecutado por la partícula ¿sí? la rapidez lineal es máxima en la parte baja del péndulo como la longitud de L no cambia entonces esta aceleración centrípeta se maximiza cuando la rapidez se maximiza y esa rapidez se maximiza aquí en el punto bajo entonces por eso ahí tenemos la aceleración centrípeta máxima ¿si chicos? bien en el problema 7 dice idem a la anterior pero para la aceleración tangencial máxima bueno este problema también es interesante ustedes saben que la aceleración tangencial antes de empezar a resolverlo es igual a la aceleración angular ¿si? por la longitud de L como la longitud de L es constante la aceleración tangencial se maximiza cuando la aceleración angular se maximiza y a su vez como vimos en la teoría de péndulos la aceleración angular se maximiza cuando el brazo de palanca es máximo es decir cuando estamos en esta posición de amplitud o sea de máximo desplazamiento respecto del equilibrio que sería ahí y ahí ¿si? estas serían las titas n por lo tanto la máxima aceleración tangencial ocurre en los puntos de amplitud y la aceleración tangencial nula ocurre en el punto bajo ¿si? por el cual pasa la masa en el movimiento pendular bien volviendo al problema en cuestión veamos si es dependiente o no de la longitud de L yo tengo que la aceleración tangencial máxima es la aceleración angular máxima por L eso lo vimos recién si estamos ejecutando un movimiento armónico simple la aceleración angular máxima es la amplitud del movimiento por la frecuencia angular al cuadrado ¿si? multiplicado por L omega al cuadrado es G sobre L para un péndulo que ejecuta un movimiento armónico simple o sea que oscila con amplitud pequeña entonces de vuelta encontramos que las longitudes de L se simplifican y llegamos a esta expresión de nuevo como la amplitud del movimiento es independiente de L y G también es independiente de L entonces concluimos que la aceleración tangencial máxima no depende de L o sea dos péndulos con diferente longitud pero igual amplitud e igual campo gravitacional ¿si? con el cual estarán interactuando van a tener la misma aceleración tangencial máxima no depende de L el 8 dice idéntico al anterior pero para la velocidad máxima bueno ya habíamos dicho recién lo adelanté que la rapidez máxima adquirida por la masa ocurre en el punto bajo ¿si? de nuestro movimiento pendular la rapidez máxima ya saben que es la velocidad angular máxima por el radio de la trayectoria que en este caso es un arco de circunferencia perdón no de longitud sino de radio L igual a la longitud de la cuerda eso quería decir entonces me quedará la rapidez máxima es la amplitud máxima ¿si? por la frecuencia angular por la longitud L hacemos las sustituciones correspondientes y encontramos que la rapidez máxima es tita M por la raíz cuadrada de G por L ¿si chicos? ahora bien esta expresión me está mostrando de que la rapidez máxima es proporcional a la amplitud proporcional a la raíz cuadrada del campo gravitacional y proporcional a la raíz cuadrada de la longitud L por lo tanto si depende de L y también depende como bien dice entre paréntesis del campo gravitacional G y de la amplitud tita M es decir si yo tengo dos péndulos sometidos al mismo campo gravitacional con igual longitud L pero que tienen diferente amplitud el de mayor amplitud va a tener mayor rapidez máxima también si chicos ¿si chicos? si bien el problema 9 dice en un péndulo si la amplitud angular es mayor a 15 grados el movimiento no es periódico ¿qué opinan de eso? ya lo vimos en la teoría que es falso claro ya lo vimos muchas veces es simple claro exacto si la amplitud es mayor de 15 grados el movimiento no es armónico simple como bien dice Tomás pero si es periódico y dicho periodo chicos si depende de la amplitud ¿si? en el caso que dicha amplitud sea desde luego mayor a 15 grados ¿si? después la 10 está muy relacionada con esta dicen un péndulo si la amplitud angular es mayor a 15 grados entonces el periodo depende de la amplitud bueno si lo acabo de decir y lo dije muchas veces en la teoría es verdadero aquí está la ecuación que relaciona el periodo de un péndulo con amplitudes mayores a 15 grados ¿si? y queda de manifiesto que dicho periodo es función de la longitud del campo gravitacional y aquí está miren la amplitud del movimiento o sea que también depende de la amplitud del movimiento ¿si? depende de tita m cuanto mayor sea la amplitud mayor es el periodo ¿si? mayor es el periodo de este movimiento pendular y por lo tanto yo a un mismo péndulo le puedo cambiar su periodo modificando la amplitud de la oscilación en sentido estricto esta es la ecuación de periodo ¿si? que realmente verifica un péndulo inclusive cuando el ángulo es menor a 15 grados porque esta expresión de acá se obtiene de resolver la ecuación diferencial real la rigurosa esa que si ustedes recordarán en el segundo término aparecía seno de tita en vez de tita bueno cuando vos resolves la ecuación diferencial esa rigurosa que es la que en realidad con total rigurosidad describe el movimiento del péndulo es que vos encontrás esta expresión de periodo por lo tanto esta expresión del periodo en realidad es válida tanto para ángulos mayores a 15 grados como para valores de ángulo de amplitud menores a 15 grados esto es lo que realmente vale ¿si? esta expresión vale para todo tita m no importa si el tita m es mayor a 15 o menor que 15 ahora bien si es mayor que 15 este paréntesis que está acá ya empieza a tomar valores un poquito más notable y empieza a producir una variación apreciable en el periodo del péndulo ¿si? en otras palabras si yo incremento con demasía la amplitud con la que oscila el péndulo ya el periodo empieza a cambiar de forma considerable respecto de la aproximación que habíamos considerado inicialmente nosotros y que venía dada por esa expresión que marqué en un círculo que era 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G ¿si? eso que está ahí no es más que el periodo cuando la amplitud es pequeña ¿si? en realidad estrictamente es una aproximación del periodo cuando la amplitud es pequeña cuando la amplitud empieza a crecer este factor en paréntesis también empieza a crecer ¿si? y por lo tanto el periodo real empieza a distanciarse ya de forma apreciable respecto de esta aproximación con periodo T sub 0 que habíamos hecho nosotros ¿si? pero no quiero dejar de enfatizar que esta expresión de periodo es válida cualquiera sea la amplitud angular Tta M incluso cuando la amplitud es menor a 15 grados lo que ocurre es que cuando la amplitud es menor a 15 grados todo este paréntesis que está acá tiende a tomar el valor de 1 y por lo tanto el periodo T de nuestro péndulo tiende a tomar este valor 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G que es el valor de periodo T sub 0 que nosotros obteníamos haciendo la aproximación de ángulo pequeño ¿si? entonces esa es la ecuación real vale para cualquiera sea la amplitud ya sea mayor que 15 o menor que 15 pero solo para valores mayores que 15 es que el periodo empieza a diferir de forma apreciable respecto del periodo que nosotros considerábamos en nuestra aproximación y para valores menores a 15 grados este periodo T que es el periodo real que tiene nuestro péndulo se aproxima al valor T sub 0 de nuestra aproximación y por eso es que consideramos despreciable o en realidad no despreciable sino como igual a 1 prácticamente todo el paréntesis ¿si? del segundo factor que está aquí indicado por esta serie que está allí remarcada en azul ¿está claro eso chicos? si si bien para finalizar ¿si? veamos las últimas dos preguntas creo que me quedan 11 dos péndulos idénticos en el mismo lugar siempre tienen el mismo periodo bueno es lo que acabamos de ver y ya se las dije ¿si? hace un ratito eso es falso porque si uno de los péndulos oscila con amplitud mucho mayor que la del otro entonces tendrán periodos diferentes debido a que para amplitudes mayor a 15 el periodo depende de la amplitud o sea lo que estoy diciendo es lo siguiente tengo dos péndulos iguales o sea con la misma longitud L y al estar en el mismo lugar tiene el mismo campo gravitacional G ¿si? ahora bien ¿yo puedo hacer que difieran los periodos de uno respecto a otro? si basta con que a uno le dé un cierto valor de amplitud y a otro le dé un valor de amplitud mucho más grande entonces este factor que está indicado aquí entre paréntesis va a diferir de un péndulo a otro y por lo tanto el periodo en efecto va a diferir para un péndulo y otro ¿si? aun con este factor de acá que era el péndulo el periodo T sub cero ¿si? para el péndulo con amplitud es pequeña sea el mismo para ambos como yo estoy modificando este factor representado por esta serie al modificar la amplitud entonces estoy modificando el periodo de uno respecto de otro ¿está entendido eso chicos? si bueno para finalizar hacemos la pregunta 12 que dice si un reloj de péndulo atrasa ¿cómo lo corrijo? ¿si? bueno primero ¿qué significa que un reloj atrase? significa que el periodo ¿si? es muy grande y lo tengo que acortar ¿si? aquí está indicado si atrasa es porque el periodo es muy largo ahora si el reloj está adelantando es porque el periodo ¿si? es muy corto entonces tengo que agrandarlo o alargarlo un poquito más ¿si? en nuestro caso como el reloj está atrasando es porque el periodo de oscilación de este reloj de péndulo ¿si? es muy largo ¿si? o sea está contando tiempos muy largos entre comillas entonces debo disminuirlo este periodo y aquí lo vemos el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G o sea que es proporcional a la raíz cuadrada de L por lo tanto si yo quiero que disminuya mi periodo ¿qué tengo que hacer? debo cortar la longitud de L con el fin de que disminuya el periodo ¿si? mientras menor sea L menor será el periodo T-grante ¿está claro chicos? si ese reloj es un movimiento a muy simple es el movimiento pendular acuérdate que los relojes de péndulo no no por supuesto pero vos no sabías que ángulo tal no no sabías pero vos supones que es armónico simple ¿si? y de cualquier manera no me jodes si fuese con amplitud más grande porque si fuese con amplitud más grande esto es aparte de la pregunta yo quería saber si era armónico simple o nada yo supongo que si en este caso para no complicarme la vida estoy suponiendo que si ¿estamos? pero aún si no fuese armónico simple o el movimiento pendular que esté ejecutando no me afectaría nada pues supongamos que yo no modifique la amplitud nada con la que oscila el péndulo del reloj pero yo de cualquier manera si vos querías cambiar el periodo claro pero si yo vengo acá a esta expresión también me doy cuenta que modificando la longitud de él automáticamente modifico el periodo este entonces mi solución sirve igual ¿si? ¿está claro entonces chicos para todo? si bueno listo nadie tiene duda de esto listo no bueno listo están desocupados entonces ahora subo la clase y hago la corrección recuerden ¿si? antes de desconectarnos hay que hacer la corrección aquí ya la voy a subir yo en este caso ¿si? porque si el campo gravitacional de la luna es menor ¿si? recuerden si el campo gravitacional de la luna es menor entonces el denominador es menor como el denominador es menor estoy dividiendo el número más chico entonces el radicando se hace mayor y entonces el periodo ¿si? en la luna es mayor que en la tierra esa es la corrección que hay que hacer después los otros están bien ¿si? el de acá arriba si estaba correcto porque decíamos la luna es menor que en la tierra eso quiere decir que como la luna es menor esto se hace más chiquito como estoy dividiendo el número más chiquito esto se hace más grande y entonces el periodo ¿si? en la luna es mayor que en la tierra aquí si está bien el único error que tenía era acá que lo escribí al revés al 5 ¿si? bueno chicos están desocupados en casa si Gabin si disculpa vos no tenés más preguntas o tenés solo esas si, si tengo algunas más ya las voy a compartir todavía no las escaneé lo que pasa bueno, de última pásame una foto a mí bueno, dale, dale ya las voy a pasar por favor dale, dale yo también tengo muchas después las paso si quieren meta por favor bueno chicos dejo de grabar entonces vamos a ver vamos a ver hola